¡Hola a todo el mundo! Aquí es JefferyPack comentando para THCotHD, el canal compartido con el máximo. Y bueno chicos, estamos en el capítulo número 4 de la serie WWE 2K16, modo carrera con JefferyPack Jr. Ya sabéis que nos propusimos ganar en el capítulo anterior, no lo conseguimos. ¿Nos propusimos? ¿Nos proponemos? Sí, yo creo que está bien el verlo, no sé. No tengo la ESO, sí que la tengo, pero es broma. Entonces, no me salía el verbo, así que si me podéis corregir, os lo agradeceré. Estamos aquí en el siguiente combate, JefferyPack contra Zack Ryder, vamos a intentar a ver si podemos ganarle de una vez, a ver si podemos ganar un combate y dar la talla en NXT, porque estamos dando el pena ahora mismo. Así que nada, vamos a ir al combate y nada, desearme suerte chicos. Esperemos que en este combate podamos dar la talla y salir victoriosos con ella. Y bueno, tengo que aprovechar para deciros lo de cada vídeo, ¿no? Tenéis en la descripción toda la información necesaria, mi página de Facebook personal como Luchadores, JefferyPack, mi Twitter personal que sale en la entrada, que es SPW JefferyPack, y también tenéis Skype de Máximo, Skype mío, tenéis, yo que sé, un montón de cosas, listas de reproducciones, todos los vídeos de mis combates, no sé. Tenéis todo lo que necesitéis, lo tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, vamos a empezar. Ahí está entrando JefferyPack Jr. al juego de létero de NXT. Y bueno, veremos a ver qué sucede. A ver si conseguimos echarnos con la victoria. Ya sabéis, vamos a pasar la entradita, porque de momento no pasa nada. Solo bailotea, bailotea, y tu cuerpo lo menea. ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tyler Breeze. Déjame, cabrón. ¿Por qué lucho de entrada, tío? ¡Qué guay! Lucho como si fuese la entrada, tío. ¡Qué pepino! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tiene el finish here, no sé por qué, la verdad. Se reversa Tyler Breeze. No sé qué está pasando, chicos, la verdad. Si os digo la verdad, no sé qué está pasando, pero me está jodiendo vivo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si no he luchado contra él, en teoría. Madre mía, me está haciendo polvo. Se reversa el Jeffrey Park. Yo me voy al cuadrilátero, tío. Me voy al cuadrilátero. No quiero saber nada. Venga, va, ven para acá. Que el suelo es de maricones. Ven para acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía. Todo esto para reventarme, ¿sabes? Madre mía, chicos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Las relaciones cambiarán según contra quién interfieras y quien interfiera contra ti. Las barras parpadeantes indican cambios en una relación. Rojo significa una mala relación, azul una buena relación. Vale. Pues nada, Tyler Breeze nos está pillando manía. Bienvenidos de vuelta. No he podido luchar. No nos hemos podido ganar otra vez. De nuevo, hablemos de Tyler Breeze. ¿Quieres decirle algo? Pues sí, que quiere un combate contra él. Es lo único que quiero decirle. Algo estoy haciendo bien. Tiene celos. Soy imparable. Ha cometido un error. Tiene celos. Algo estoy haciendo bien. Vale. Pues de nuevo retamos a Tyler Breeze. Así que el siguiente combate será contra él. Y nada, a ver si podemos hacernos con esa revancha del capítulo anterior. Ya que... Quiero ganar, joder. O sea, quiero ganar un combate. Solo. O sea, es lo único que pido. No pido nada más. Ganar un combate. Y ya está. No pido mucho. Ganar un combate. Nada más. Vamos a ver... Si carga la siguiente semana. Ahí está. Mi carrera inicio. Veamos si gana puntos. Creo que no. Así que simulamos hasta el próximo evento. Volvamos al inicio. Ahí está. Cargando esa semanita siguiente. Nos dirigimos al 4 de mayo. Combate de esta noche. Ah, que ahora interfiero yo. Lo vamos a reventar, vamos. Ahora puedes seleccionar el combate de otra superstar de la WWE en Tiferir para detenerle una emboscada. Podrás seleccionar cualquier combate, pero por ahora vamos a seleccionar a Tyler Breeze y vengarnos. Vale, perfecto. Momento. Una vez que seleccionas en qué combate quieres interferir, puedes seleccionar en qué punto del combate te gustaría hacerlo. Ahora solo está disponible la entrada, pero tras este combate tendrás más opciones. Vale. Objetivo Tyler Breeze, vale. Ubicación. Escenario, vale. Confirmar, vale. Perfecto. Pues nada, vamos a interferir. Vamos allá, chicos. Creo que es el mini-again. Sí, es el mini-again, así que saldremos por lo alto. Vamos a ir al combate. Vamos a interferir en la entrada y le vamos a aplicar el Stone Cold Starter en el mismo suelo. Sé que me voy a más daño porque me doy con todo el culo en el cemento, pero da igual. Vamos a dejar noqueado sin pensárnoslo dos veces. Así que bueno, vamos a ver si carga estos dos combates, bueno, estos dos luchadores. Y interferimos en Tyler Breeze y le damos una buena paliza. Ya que le debemos una, ¿no? Él lo sabe, más que nadie. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién entra primero? Tyler Breeze, ahí está. Tucson, Arizona. Madre mía. Ahí está Tyler Breeze. A ver si decide cuándo interferir o interferimos cuando nos dé la gana. Ah, vale, cuando yo quiera. Verás, verás, verás. Que se flipe, que se flipe. Ya, es el momento, es el momento. Es el momento. Es el momento. Es el momento. ¡Oh, se ha bogeado, se ha bogeado, se ha bogeado! Se ha bogeado algo, se ha bogeado. Se ha bogeado su palo selfie. Vamos, vamos, vamos. Hermante cargado, vamos, levanta. Te pego un Stone Cold Stunner aquí mismo. Vamos, vamos, vamos. Levanta, levanta, levanta. Stone Cold Stunner. Oh my God, Stone Cold Stunner. Ahí está, ese Stone Cold Stunner. Vale, ahora vamos a cargar el remate Y se lo aplicamos De nuevo en el cuadrilátero, ¿vale chicos? Para ya que se nos suene Nuestra cancioncita Bueno, si encima me ganarai todo, verás Oh, se reversa con ese Japanese Suplex ¿Dónde vas? Oh Twisted Fate invertido Madre mía ¿Qué va a hacer Jeffrey Pak? ¿Qué va a hacer? No me digas que va a aplicar el movimiento personal Si no tengo No tengo más que la esbando en esa Vale, vale, vale Hace dentro, vamos Vamos, vamos, vamos chicos, vamos Oh, Enzigiri ¿Qué dices? ¿En serio, tío? ¿En serio he perdido la intervención? De verdad, yo flipo, tío Yo flipo, chicos O sea, me sale todo mal en este juego, tío Me sale todo mal Es alucinante O sea, encima que interfiero Y me sale peor La jugada Yo flipo Después de pegarle un stand y todo Es alucinante esto Es alucinante Es alucinante En fin Vamos a ver qué sucede Pues nada No pasa nada De nuevo, hablar de Tyler Breeze Otra vez ¿Qué pretendías al enfrentar a Tyler esta noche? Pues vengarme Pretendía Causaría un gran impacto Soy el nuevo rostro de la WWE Me enfrenté a él cara a cara Me enfrenté a él cara a cara Y ya está Bueno, pues a ver si es verdad que hacemos el combate que nunca olvidaremos Y podemos derrotar a Tyler Breeze, ¿no? Intentaremos hacer el style y hacer la cuenta en el centro del cuadrilátero Porque si no el cabrón se pilla Robrick Y bueno, como veis Lo de las intervenciones está guay porque Te obliga a que seas tú el que salga por encima Y si te derriban o algo Pues pierdes la intervención Con lo cual eso es un plus que me gusta también Aunque lo haya perdido Me sabe mal, pero bueno Ahora ya son cosas que sabemos de cara a nuevos episodios Así que bueno, de momento Vamos a esperar a que cargue la siguiente semana Y veremos a ver qué combate nos depara Vale, volvemos al inicio Vamos a ver la siguiente semana El comienzo de una rivalidad Vale Me han dado un trofeo Y hemos visto Superstars el viernes No creo que debutemos en Superstars ya Pero bueno, nunca se sabe Si entiendes una emboscada a otros Superstars Te ganarás su rechaza Si apoyas a una Superstars durante su combate Empezarás a gustarle más Esto se indica mediante los iconos junto a la Superstars Vale Puedes conseguir un compañero de tag Realizando interferencias durante el combate Para ayudar a otros Superstars del árbol doble Una vez que consigues un compañero de tag Debes seguir apoyándolo O correrse el riesgo de perderle como compañero de tag Vale De momento no estoy interesado en ningún tag Vale Pero aquí tenéis a los que le caemos bien No os creo que le caemos bien Pero no tienen nada en contra mía ¿No? Pero la verdad que de momento no Vale No tengo ningún Ningunas ganas de hacer nada Has completado el tutorial de mi carrera Al terminar tu rivalidad actual Podrás interferir en los combates de quien quieras Y empezar rivalidades Ahora tu objetivo es graduarte de NXT Y llegar al rostro principal ¿Vale? Mi camino empieza aquí Vale, perfecto chicos Empieza nuestro camino Hall of Fame ¿Qué pasa? A ver, Hall of Fame Bienvenido a la pantalla de Hall of Fame Aquí puedes ver los objetivos necesarios para entrar en Hall of Fame Puedes entrar en Hall of Fame completando Un objetivo principal Otro objetivo secundario Cuando lo hayas hecho Podrás retirarte para entrar en Hall of Fame ¿Vale? Observar cualquier título durante... Hostia que guapo, tío Gana cada campeonato al menos una vez Gana un título diez veces Qué guay, tío Qué guay Qué guay Los secundarios Hay un montón de cosas Intentaremos Intentaremos ¿Vale? Ir consiguiendolos todos poco a poco Pero de momento no los leo Porque no tengo ni un título ¿Vale? Así que de momento Nada de nada Combate de esta noche Jeffrey Buck contra Heath Slater Vamos a intentar Ganarle Heath Slater es un midcard Bastante malo Deberíamos ganarle sin problemas Pero claro, nunca se sabe ¿No? Lo que nos puede pasar Así que nada De momento Vamos a dar paso a las entradas Como ya sabéis Las vamos a pasar durante 15-20 segundos Más o menos Luego ya veremos qué pasa Así que nada Jeffrey Buck Jr. vs Heath Slater Veamos qué sucede Vamos a dar paso a la entrada Vamos a dar paso a la entrada De Jeffrey Buck Jr. primero Y luego a la de Heath Slater Heath Slater que se rumoreó Que lo echaron hace unos meses Y de golpe y porrazo Pues volvió No sé en qué combate Pero volvió Y bueno Ahora no se le ve mucho Pero bueno Está por ahí por el roster Así que bueno Vamos a ver Ahí está Jeffrey Buck Jr. Entrando En la arena de NXT Para dirigirse Para dirigirse a ese cuadrilátero De cuerdas amarillas Ahí está Ahí está Ahí está Cómo bailotea Cómo bailotea La gente lo adora Pero aunque sabe que pierde La gente lo adora igualmente Porque sabe que tiene futuro Saben que este luchador Tiene futuro en WWE NXT Tanto en el normal Como en NXT Pero de momento Se conforma con NXT Vamos allá Momento de entrar Heath Slater Ahí está Heath Slater Ahí está Vamos a saltar la entrada Chiles Que no vale nada La de Heath Slater No me gusta nada O sea No digo que sea malo Ni nada Pero no me gusta Como luchador No me gusta la verdad Así que nada Empiezan las hostilidades Jeffrey Buck Heath Slater Heath Slater Jeffrey Buck Vemos como Heath Slater Agarra de la cintura A Jeffrey Buck Jeffrey Buck Se reversa Le agarran Nuevamente a él ¿Qué va a hacer? Jeffrey Buck Va a derribar a Heath Slater Le derriba rápidamente Vamos, vamos, vamos Cómo se reversa Heath Slater También rápidamente Madre mía Menuda combinación De llaveos De ambos luchadores Cómo estruja El cuello De Jeffrey Buck Heath Slater No le deja respirar Ahí está Se reversa Jeffrey Buck De nuevo Le agarra de Headlock ¿Qué va a hacer Jeffrey Buck? ¿Qué va a hacer? Puñetazo al rostro Y madre mía Jeffrey Buck Cómo se hace Con esa llave maestra ¿Qué va a hacer Jeffrey Buck? Oh, madre mía Body drop Body drop De Jeffrey Buck A Heath Slater Y cómo vacila Cómo vacila Jeffrey Buck Cómo vacila un poquito Nuestro querido público Se reversa a Heath Slater Codazo al rostro De Jeffrey Buck Se reversa Jeffrey Buck Con ese Ámbar precioso Y Spine Buster De Jeffrey Buck Impresionante Ahí está Cómo le gusta bailar A Jeffrey Buck Cada vez que hace Una Spine Buster Cómo le gusta bailar De nuevo Aplica Irish Weapon Entre las cuerdas Por Jeffrey Buck Close line reversado Y se come Todas las cuerdas Jeffrey Buck Madre mía Puede hacer Heath Slater Va a ir a por Jeffrey Buck Jeffrey se reversa Menudo puñetazo Menudo patadita Puñetazo patadita Puñetazo patadita Se reversa Heath Slater Madre mía Cómo aplica Esa quebradora de espaldas Heath Slater A Jeffrey Buck Qué va a hacer Qué va a hacer Heath Slater Le va a dar aire Para que se levante Jeffrey Buck No le da tiempo Se reversa Jeffrey Buck Ahora sí Ahora sí Qué va a hacer Qué va a hacer Twisted Fate invertido De Jeffrey Buck Madre mía Nuevo Twisted Fate Y como siempre bailando Se pasa el combate Bailando este hombre Qué va a hacer Jeffrey Buck Es el momento de Del Crossbody Y no se deja Heath Slater De nuevo Rodillazo al estómago Madre mía Debe doler Que te cagas eso Madre mía De mi vida Qué va a hacer Heath Slater Levanta a Jeffrey Buck Jeffrey Buck Jeffrey Buck Se reversa No se deja Hacer esas cosas Jeffrey no se deja Jeffrey es muy astuto Y no se deja Hacer esas cosas Manda Iris Whip A Heath Slater Contra las cuerdas Jeffrey Buck Qué va a hacer Oh Springboard Crossbody De Jeffrey Buck Va a buscar la cuenta Jeffrey Buck Vamos Cuenta árbitro Cuenta árbitro Uno Y ni siquiera Llego a dos Esa cuenta Por parte de Jeffrey Buck Qué va a hacer Jeffrey Buck Le mueve ese cuellecito Se lo estruja Bien estrujao Madre mía Madre mía Heath Slater Consigue reversarse Jeffrey Buck También consigue reversarse También Ahí está Qué va a hacer Jeffrey Buck Uh Lo derriba Contra la lona Madre mía De mi vida Qué va a hacer Jeffrey Buck Qué va a hacer Es la hora de tirarse Hacia afuera Tú lo sabes Yo lo sé Qué va a hacer No se deja Heath Slater De nuevo Se atraversa Madre mía Se las sabe todas Heath Slater DDT Precioso Por parte de Heath Slater Va a buscar la cuenta Heath Va a buscar la cuenta Heath Y ni siquiera Llega uno Jeffrey Buck No vas a dejarle Perder con esa cosa Vale que ha perdido Todos los combates Pero no va a perder Con esa cosa Madre mía Heath Slater Manda contra las cuerdas A Jeffrey Buck Un poco más Y se queda sin cuello Qué va a hacer Heath Slater Qué va a hacer Heath Slater Levanta a Jeffrey Buck Madre mía Menudo move Por parte de Heath Slater A Jeffrey Buck Qué va a hacer Qué va a hacer Qué va a hacer Qué va a hacer Ahora le devuelve Destrojamiento de cuello A Jeffrey Buck Ahora nos podemos reversar Chicos Ahora sí que nos podemos reversar Vamos a intentarlo Vamos a primero Buscar el pin En Heath Slater Juan Y por poquito Por poquito Por poquito Nos hemos reversado Ahora sí Vamos 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 No Se reversa Heath Slater Me cago en la mar solada Me cago en la mar solada Qué va a hacer Heath Slater Qué va a hacer Heath Slater Madre mía Oh Ese movimiento es de MVP Que conste Va a buscar el movimiento personal Heath Slater No tengo para reversarme No tengo para reversarme Ni siquiera No tengo para reversarme Va a buscar el pin Heath Slater Va a buscar el pin Heath Slater Y Ni siquiera llega uno Madre mía Jeffrey Buck Vamos Vamos Jeffrey Buck Levántate ya Levántate ya hijo mío Reversa el finisher Por favor Vale Y me reversa Me caches en la mar Perdemos Perdemos el combate Heath Slater va a buscar el finisher Vamos a intentar reversarnos No tenemos para reversarnos Nos lo vamos a comer igual No tenemos para reversarnos O sea que nos lo comemos Sí o sí Pues nada chicos Nos cagamos ese finisher Vamos a perder fijo O sea otra vez Siguiente combate perdido De nuevo One Two Three Pues nada chicos Hemos perdido de nuevo No hay manera O sea cuatro capítulos Y no hay manera De ganar un puto combate No hay manera tío No hay manera chicos O sea alucina En fin Espero que tengamos más fuerte de cara Al capítulo número 5 Ya sabéis Lo lamento mucho Pero es que Hago todo lo posible O sea Hago todo lo posible No sé si es que está hecho así Pero es que Hago todo lo posible para ganar Y no puedo No lo consigo chicos Es que no lo consigo Pero bueno Vamos a ver si nos dicen algo Si nos reentrevistan o algo Pero la verdad que Es que Normal que me inviten Si es que no puedo perder Están flipando conmigo Vale Tyler Breeze De nuevo Tyler Breeze Volvéis a enfrentar En el próximo periodo ¿Qué opinas de ese combate? Ah vale Guay ¿Qué opinas de ese combate? ¿Va a ser duro? Es un combate desigual Va a ser duro Obviamente va a ser duro Porque somos nuevos aquí Y cada combate es duro A lo mejor la primera victoria Que conseguiremos En el pay per view Todo hay que decirlo Nunca se sabe Así que bueno Lo haremos con estilo Ganaremos con estilo Así que ya sabéis Supongo que viene el pay per view Como sea un pay per view De NXT Me muero O sea ya El juego impresionante Aquí está Nuestra queridita Paige Besitos 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 Por parte de Paige A todos mis suscriptores Así que nada chicos Vamos a ver Qué pasa En la siguiente semana A ver si es el pay per view O no Pero bueno Ya sabéis Si es el pay per view Tendréis más ganas de verlo Supongo Y de que gane Porque coño Quiero ganar Joder Quiero darle todo para ganar O sea Quiero ganar Un maldito combate O sea Se lo pido a Dios ya Que me deje ganar O sea Es que no entiendo nada Pero nada Simulamos hasta el próximo evento Veamos a ver qué pasa Oh Puedo Interferir en su combate Ahora Interferiremos bien Vale Le haremos el stunner Y lo llevaremos Al ringside Y ya está Y que se quede por ahí Así que nada Vemos como entra Tyler Breeze Vamos a dejar que entre Casi en el cuadrilátero Y le metemos ahí El finisher Nada más entrar Venga eh Vamos a intentarlo chicos Ahí está Tyler Breeze Como entra Mr. Gorgeous Ahí está Ah pues no me deja interferir O no me lo pone O no me deja No me pone nada Debe interferir Pues nada Vamos a saltar la entrada No me pone nada A lo mejor Interferimos a entrar Vale pues Tyler Breeze Contra Sin Cara Sin Cara falso ¿No? Porque Sin Cara verdadero Todos sabemos que es místico Está en México Pero bueno Es como Rey Mysterio Si ya le pones una máscara a otra Y ya está Porque en realidad El personaje es el enmascarado No es la persona que lo usa Así que bueno Ahí está Sin Cara Oh sin cara Sin cara Sin cara Madre mía Sin cara Ahí está Sin Cara Pues nada chicos Supongo que entraremos A mitad de combate Porque claro No quiero interferir Y que descalificarlo No quiero que gane Sin cara tampoco Y que me pille odio Este combate es de tu rival Puedes verlo Omitirlo Pulsa Options Y después selecciono Abandonar combate Ah vale Pues abandonamos combate No queremos verlo para nada Así que no podemos interferir Ni nada ¿Para qué queremos ver un combate? ¿No? Así que nada chicos Ya sabéis Siguiente episodio Supongo que será el pay per view No lo sabemos Ahora lo veremos En la siguiente semana Pero bueno Si es así el pay per view Pues tengo ganas de jugarlo La verdad Así que bueno Ahí está Ahí está Dezpac entrando Al final del combate Tú y yo nos veremos En el siguiente pay per view Vamos Ven si tienes juegos Ven si tienes juegos Jeffrey Pack Vamos Se están retando Pero no ha pasado nada más ¿No? No ha pasado nada más Jeffrey Pack no ha querido entrar Tyler Breeze no ha querido salir Nadie se ha atrevido a dar el primer paso Así que nos vemos en el pay per view Tyler Breeze Te vas a enterar Vamos a ir con todo Vamos a intentar derrotarle Y salir victoriosos de Y salir victoriosos de De ese combate Porque la verdad Yo creo que Todos los combates que hemos perdido Si ganamos el pay per view Los recuperamos ¿No? Así que bueno De nuevo Hablamos con René Young Hablemos de Baron Corbin ¿Qué le pasa con Baron Corbin? Es que no quiero No quiero tag team ¿No lo encuentras verdad? ¿Cómo estamos como tag team? Quiero conseguir un título Exactamente Yo quiero conseguir un título individual Yo no quiero nada Yo no solo quiero conseguir Lo respeto como compañero Exactamente Yo solo quiero el NXT Champion Tag Team Prefiero el de parejas de W Si te digo la verdad Gracias por el tiempo Vuelvemos la conexión Y nada chicos Veremos a ver que sucede En el siguiente pay per view Y nada Ahí está The Big Guy El hombre esteroide Chillando al público Feed me more Feed me more Bueno Vamos a ver si Es el próximo La próxima semana El pay per view Porque si así es Vamos Unas ganas de la hostia De jugarlo A ver si Cambia alguna animación O hay alguna cosa especial Así que bueno Vamos a ver que tal La siguiente carrera La siguiente semana Quiero decir A ver que se carga Creo que el pay per view No es lo de Superstars Porque no es pay per view Así que simulamos el resto De evento Volvemos al inicio Y veamos que pasa Superstars Es pay per view En serio Superstars Pero si no es Si no es el pay per view Eso Ya que todo lo hacen Compañero en Corbinado Ya no es tu compañero de tag team Vale Me parece perfecto No pretendía tener Ningún compañero de tag team Por ahora Así que no hay problema Combate de esta noche En Superstars Imaginaos Estamos debutando en Superstars Así que Ya sabéis Si queréis que debutemos En Superstars Darle a like Y favoritos Y comentar ¿No? Queremos el siguiente vídeo Y yo lo subiré Sin problema Así que nada chicos Ya sabéis No me deja ver el calendario Me gustaría ver el calendario Si te digo la verdad De Autority No puedo seleccionarlo Y clasificaciones tampoco Más que solo es esto United States Y todos estos títulos Vale Perfecto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis No hemos conseguido la victoria tampoco Intentaremos conseguirla en Superstars O si no es así En el pay per view Contra Tyler Breeze Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós